Vale Ostras En la puta pierna, eh En la puta pierna Vamos, sube, sube La vista, sube, uy, uy, joder Que no me da tiempo, eh Voy a probar a Darle una vez y subir la vista, eh Subo Y ahora baja, baja 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 Vamos, vamos No viene nadie, ¿no? Vamos, vamos Sácala, ya está, ya está Ostras Por fin Tiene munición, ¿no? Fuera 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 Hijo de puta Para abajo, para abajo Y tú también Y tú también Hijo de perra No, el rifle, ¿no? Mira, hay una escala ¿Vale? Además se que hay uno Y a la mierda a todos La puta campana, eh No Oh, ven Hostias Ven 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 No hay tiempo Tenés que ir Ven 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 Vamos bien, sube Vamos hombre Vamos hombre, vamos Ya es suficiente con las bajas que causan los caminantes Como para encima nosotros Causar más No me jodas ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Está muerto? ¡Crista, no! ¡Estoy de vuelta! No debería haber dejado a ti Estoy muy desculpa ¡Crista, salga de él! Está vivo, ¿no? ¡Hey! ¿Estás de vuelta? ¿Estás de vuelta ya? ¡Habamos de la medicina! ¡Bien! Me siento que podría usar algo ¡Uy! Toma majo, toma No digas ese hombre ¿Qué es lo que se ha ocurrido ahí? Dejame a alguien más te decir Tengo trabajo que hacer Ok, con un poco de suerte Debe empezar a sentir mejor Muy pronto Estaré aquí Un poco más de horas Para verlo Déjame saber Si necesitas algo Gracias, Doc Sí Sí Muchas gracias Muchas gracias Quizás ahora es un buen momento Para tú y yo Para tener un pequeño Haber un poco de hablar En privado Oye Nos va a cantar A las cuarenta Escucha ¿Qué pasó con el que ha sucedido a Breed? No te acercas No te acercas No te acercas No había nada Que podías haber hecho ¿Quieres saber la parte peor? ¿Qué? No siento mucho Quiero decir No siento suficiente ¿No debería haberse rompido sobre lo que ha sucedido a ella? Esa es la forma Cuando me perdí a mi hija Cuando me perdí a mis amigos en esas primeras semanas Pero ahora Es como si Solo tomo algo así En el camino Como si Esto es lo que nuestro mundo es ahora Y mejor nos acostumbramos Si, eso es lo peor Te insensibiliza Sé que te importa Clementine Ninguno puede verlo Y sé que te deseas lo mejor No hay nada más que se preocupar de ellos. Ella estará segura con nosotros. Segura que ella estará si mantiene con ti. Te prometo. Eso es lo que quieres de ella, ¿no? De ser segura. Estás a mí con mucha gente aquí, Vernon. Necesito pensarlo. Claro, toma tu tiempo. Pero quiero que te penses sobre algunas cosas. Estás un buen hombre, Lee. Estás protegiendo a estas personas lo mejor que puedas. Y ellos te miran. Yo no quiero que me separen de Clemen. Yo lo hago lo mejor que puedo. Joder. Se pira. Esta se va, ¿no? Ha sido divertido. ¿Qué estás hablando? Kenny está trabajando en el barco ahora mismo. Pensaba que estuvieras con nosotros. Dios sabe que te ganaste. Sí, he pensado sobre todo. No es para mí. Parece que sería bastante llorado. Y nunca me gustaba el agua. ¿Estás seguro de esto? Estoy seguro. Yo siempre lo mejor por mi propio. No me gustaba. Escucha. No es algo que me gustaba. ¿Te acuerdas por mí? Bien. Te cuidar de ti, mamá. Te, también, Lee. Mira, ¿sé lo que? Al final este juego va de eso, de proteger a Clemming, como mejor sepamos. ¿Ven es un buen chico? Creo que se siente culpado sobre algunas de las decisiones que se han hecho. Se siente como que es un descanso en el resto de nosotros. Antes de irnos a mañana, tendremos tiempo para buscar mis padres? Me gustaría, Clemm, pero no creo que tendremos tiempo. De verdad no deberíamos estar aquí más tiempo, no es seguro. De verdad, ella solo quiere encontrar a sus padres. ¡Uy! ¿Se termina el capítulo aquí? A ver... No. ¿Te has quedado dormido? ¿Has dejado el huelkital que hay ahí encima? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ni el walkie, ni Clemmen, ¿no? Joder. ¿De dónde están todos? No me jodas, que se la han... que la han raptado. ¡Corra, míralo! ¿Dónde está? La gorrita... La gorrita... La gorrita... Oh, no me jodas No, no, no Lee? 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 Encima me ha mordido Me cago en 10 No me jodas ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues yo voy a ser honesto con ellas A ver si confían en mí ¡Oh, Dios mío! No, 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 no No hay tiempo para preocuparme Clementine está desaparecido No hay posibilidad de que ella se caminó en su propio No, no, no ¿Entonces quién la llevó? No lo sé La última noche, Vernon vino a mí y pidió que la llevó con ellos Dice que ella sería mejor Sonido de la mierda Yo sabía que no podíamos confiar en esa mierda En donde sea, tengo que encontrar Ok, ¿qué necesitas de nosotros? Clementine es mi responsabilidad No puedo pedir que nadie de ustedes risquen sus vidas sobre esto Esto es algo que tengo que hacer solo Todos somos responsables por Clementine Y en tu condición, no puede llegar a ella en tiempo Ella necesita nuestra ayuda Toda nuestra ayuda ¡Oh, Dios mío! No podemos dejar que te haga solo Entonces, eso es todo Vamos a buscar a Clementine juntos ¡Oh, Dios mío! ¿Qué estamos esperando? Gracias, chicos Me aprecio Realmente Lee, hombre ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Me aprecio Ella es mi familia Ahora Ella es todo lo que tengo ¡Dios! En el final La familia es todo lo que importa Y tú estés ahí para Caccia y Duck cuando lo más importante creo que ¿De acuerdo? Estoy en ¿Qué tal? Ahora, espérate Un minuto No voy a ver si este pequeño Lee ¿Quieres traer a Clementine en vivo? Lo dejarás detrás Él se arroja todo lo que le tocas Bueno, igual se puede redimir ¿Te defendió, macho? ¿Qué tal? Tú es cierto Yo le le agradezco Yo quiero hacer esto para Clem Pero también quiero hacer esto para Kenny Tengo que hacer lo correcto con él Tengo que hacer lo correcto De alguna manera Tengo que hacer lo correcto Ok, chicos Nos deberíamos encontrar Vernon Verna ver si él lo llevó Vamos a ir ¿Qué tal de la barra? ¿Crees que vamos a dejarlo solo para el barrio? Si alguien lo tomaría Él debería haber hecho Además ¿Qué opción tenemos? Ah Pues muchas gracias, chicos Por estarse bien con la gente tiene su recompensa Me han ofrecido su ayuda Pues nada A buscar al doctor Vamos allá No están ¿Dónde están? Vernon Get out here There doesn't have to be any trouble here All I want is the girl Give her back And nobody needs to get hurt Joder Nos han robado a Clem Y encima nos han mordido Por eso el quinto episodio se llama No hay tiempo porque tenemos que encontrarla antes de que nos convirtamos en en un zombie ¿Y podremos encontrar una cura? Pfff No quiero que Clem o sea que Lee muera No hay no ¿No? ¿Estás bien? ¿Dónde estás? ¡Vernon, hijo de mierda! ¿No, Ori? ¿Quién es esto? No es Vernon, si es lo que piensas. Deberías realmente mirar tu tono. El momento es bien. Pero si yo fuera tú, yo voy a elegir mis siguientes palabras muy cuidadosamente. ¿Y cómo se la ha llevado? ¡Oh! ¡Uy! El tiempo se agota. Joder, pues está emocionante, ¿eh? Vaya tela. Mira, he elegido las mismas estadísticas que la mayoría de jugadores, pero... ¡No me dejes así! ¿Quién acompañó a Lee? O sea que depende de lo que hagamos hecho por nuestros compañeros, nos acompañan unos u otros. Incluso puede que acabe solo. Mira. Hemos conseguido a todos los miembros del grupo. Bueno, pues mañana subiré el primer capítulo del... ...del quinto episodio. Aunque me estoy temiendo un final... ...bastante triste, la verdad. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!